Estos momentos que pasa el país, de esta pandemia mundial en la que debemos estar en nuestras casas, con ese movimiento de quedarte en casa, nosotros los futbolistas no estamos exentos y pues nos toca trabajar hoy dentro de nuestras casas, tratar de, entre lo que más se pueda, mantener nuestra parte física, nuestra condición física. Pues esto es una, o aprovechar para mostrarles una rutina que puedo hacer aquí en mi casa, enviada por nuestro preparador físico del equipo, Gravy. Podemos empezar esta rutina con un set de core, que puede ser con planchas, que es con un paño y co-hidratación. Entonces, vamos a empezar un poco con lo primero que se llaman las planchas. Voy a hacer una serie como ejemplo, empezaremos de aquí, llevo el tiempo aquí con mi reloj. Igualmente, hacemos 30 segundos, cambiamos. También tenemos el roller, que es muy importante a la hora de iniciar ya algún trabajo. Los trabajos, los trabajos es muy importante, entonces podemos hacer el roller un poco. Por lo general, siempre trabajamos de 30 a 1 minuto en cada grupo muscular. Entonces, podemos hacer estos, este roller antes de empezar la rutina ya más fuerte. Podrán hacer 10 abdominales, 10 sentadillas con salto, 10 burpees. De eso, hacemos 10 sentadillas de 10 repeticiones. Entonces, estaríamos haciendo casi 100 de cada ejercicio. Con eso, créanme que llega. Hola. Bueno, después de que hicimos el trabajo físico, lo que podemos agregar o lo que tenemos nuestro plan de trabajo del Municipal Pérez es un poco de trabajo con balón, por lo general 10 minutos.